La tradición más deliciosa está de vuelta, los miércolocos están aquí. Todos los miércoles del mes lleva medio pollo gratis en la compra de un pollo loco. Recuerda que puedes venir a nuestro comedor para llevar, pasar al autoloco o pedir a través de tu aplicación favorita. Todo es mejor con Pollo Loco.